El Nise Jaramillo Tú no sabes que es amar, por eso hoy eres Y te aprovechas del amor que limpiamente yo te doy Sé muy bien que me haces daño y sin embargo aquí me tienes Ojalá y no te arrepientas de causarme este dolor Antes de que tú llegaras mi vida era diferente No sentía ninguna pena, mi mundo era de color Con tu maldad y tu soberbia lo teñiste de tristeza Con tus mentiras me dejaste muerto en vida el corazón Me haces llorar y yo no lo merezco No hago más que amarte y entregarme por completo Las heridas que me dejas sanarán pasando el tiempo Pronto va a llegar el día que también te hagan llorar Alguien te va a hacer llorar cuando te enamores Si me vas a recordar porque el amor que yo te doy no se puede igualar No será fácil encontrar a alguien que te ame de verdad Alguien te va a hacer llorar cuando te enamores Si te van a lastimar como hoy lo haces conmigo Y no va a haber marcha atrás porque así es el destino Sentirás la soledad y este maldito frío Alguien te va a hacer llorar y ese será tu castigo Recuérdame soy Luis Miguel Fuente Hoy me hace llorar y yo no lo merezco No hago más que amarte y entregarme por completo Las heridas que me dejas sanarán pasando el tiempo Pronto va a llegar el día que también te hagan llorar Alguien te va a hacer llorar cuando te enamores Si me vas a recordar porque el amor que yo te doy no se puede igualar No será fácil encontrar a alguien que te ame de verdad Alguien te va a hacer llorar cuando te enamores Si me vas a recordar porque el amor que yo te doy no se puede igualar No será fácil encontrar a alguien que te ame de verdad Alguien te va a hacer llorar cuando te enamores Si te van a lastimar como hoy lo haces conmigo Y no va a haber marcha atrás porque así es el destino Sentirás la soledad y este maldito frío Alguien te va a hacer llorar y ese será tu castigo Alguien te va a hacer llorar cuando te enamores Si me vas a recordar porque el amor que yo te doy no se puede igualar No será fácil encontrar a alguien que te ame de verdad Alguien te va a hacer llorar cuando te enamores Si me vas a recordar porque el amor que yo te doy no se puede igualar No será fácil encontrar a alguien que te ame de verdad De verdad